Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. Baja California Sur será el primer estado de México en combatir el dengue, chikungunya y zika, con un esquema innovador y efectivo que ha logrado grandes resultados en países como Australia, Colombia y Brasil. El objetivo es prevenir las epidemias, eliminando la capacidad de transmisión de su vector, el mosco Aedes aegypti, con un método 100% natural que protege a las comunidades de padecimientos transmitidos por mosquitos, sin presentar riesgos al medio ambiente o a la salud humana. Esto se logra con la introducción de Wolbachia, una bacteria natural en los moscos Aedes aegypti, los cuales se liberan de forma controlada para que se apareen con moscos silvestres. El innovador modelo, desarrollado por la Universidad de Monash en Australia, se ha implementado en países tropicales a través de The World Mosquito Program. Hoy, mediante un convenio con la Secretaría de Salud del Estado, se aplicará en La Paz con el fin de minimizar la epidemia. Con nuevos y efectivos modelos de investigación en salud, protegemos el bienestar de todas las familias de Baja California Sur. Gobierno de Baja California Sur, mejor futuro. En ceremonia que tuvo lugar en la nueva cancha de fútbol de la Benemérita Escuela Normal Urbana, profesor Domingo Carballo Félix, el gobernador Carlos Mendoza Dáviz abanderó a la delegación deportiva que representará a Baja California Sur en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018. Quiero decirle a ustedes que representan a un Estado de gente muy trabajadora, pero también somos gente de valores, con grandes expectativas en el mañana, como las que ustedes tienen. A una sociedad que no se rinde ante los grandes retos que se le presentan y sale adelante con dignidad, por supuesto, pero también con honor y con la frente en alto. La bandera que hoy habré de entregarles es el símbolo que representa a todas y a todos nosotros. Como este pendón, quiero que reciban también el respaldo de quienes les admiramos por sus esfuerzos con gran reconocimiento a su dedicación y a sus logros. Vemos en ustedes el reflejo de nuestros sueños y de nuestras expectativas del éxito que en cada una de las cosas que hacemos, todos deseamos alcanzar. Cada paso, golpe, esfuerzo de ustedes es y será siempre una inspiración para todos nosotros. ¿Sabes qué hacer antes, durante y después de un huracán? Antes 1. Infórmate en los medios de comunicación 2. No salgas de casa si no es necesario. Busca refugio en los albergues de tu comunidad en caso de necesitarlo 3. Sella ventanas y puertas con cinta adhesiva para evitar riesgos por los vientos 4. Ten a la mano tus documentos personales más importantes. Colócalos en una bolsa y séllala 5. Ten a la mano artículos de emergencia como ropa abrigadora o impremiables 6. Cubre con plástico objetos que puedan dañarse con el agua 7. Limpia desagües, canales y coladeras para evitar acumulación de agua Durante 1. Conserva la calma 2. Ten a la mano un radio portátil 3. Desenchufa los aparatos y la energía eléctrica de tu hogar 4. Cierra las llaves de paso del agua y del gas 5. Aléjate de puertas y ventanas 6. Ten contigo una lámpara que funcione a base de pilas 7. Vigila en todo momento el nivel del agua cercana a tu casa 8. No cruces arroyos o acumulamientos de agua Después 1. Sigue las instrucciones de las autoridades y reporta daños o heridos 2. Permanece en casa si esta no sufrió daños Si hay un albergue en tu comunidad, acude a él 3. Colabore en labores de limpieza en tu comunidad Como el desalojo de agua estancada 4. Mantén desconectados los servicios de luz, agua y gas hasta que no haya peligro 5. No hagas caso de rumores y atiende solo las indicaciones de las autoridades 6. Use el teléfono solo para emergencias, para evitar saturar las líneas 7. Solicite ayuda de las autoridades en caso de ser necesario Tu seguridad es primero Alrededor de 3.000 sindicalizados desfilaron por las calles de la colonia centro de San José del Cabo Conmemorando el Día Internacional del Trabajo Iniciando en la cancha de la colonia 1 de mayo Para pasar por el Boulevard Antonio Mijares, Calle Manuel Doblado e Indelfonso Green Para culminar en la unidad deportiva Rodrigo Aragón Ceseña Con la participación de cada líder sindical Y el reconocimiento a personal basificado Por su trayectoria y aportación a la sociedad En su intervención, Teresa Verdusco comentó lo siguiente Pocas fechas en el mundo han dejado una huella profunda en el devenir histórico de nuestro tiempo La lucha permanente por nuestras legítimas demandas laborales ha marcado la historia Lamentablemente en muchos casos como la sangre de nuestros mártires Sangre de obreros, de campesinos, de líderes, de trabajadores que ante la injusticia y desigualdad laboral Han tenido que alzar la voz para ser escuchados ante la cerrazón de los patrones O gobiernos que se niegan a reconocer nuestros derechos laborales Si bien es cierto, en nuestro país hay avances importantes en la lucha por nuestros derechos También lo es que falta mucho por hacer De nada sirve que nuestros derechos estén plasmados en nuestro marco jurídico Como nuestra constitución política o en la ley federal de trabajo Si en realidad son letra muerta Si no se respetan o se cambian para beneficio de quienes nos gobiernan Muestra de ello es que seguimos en la lucha por mejores salarios O como le dicen ahora, los UMA Seguimos en la lucha por mejores condiciones laborales En vivienda, en salud ¿Qué decir de lo injusto del nuevo régimen de pensiones del Issste con la reforma en el 2007? En este día, donde como trabajadores expresamos libremente nuestro sentir Quiero manifestar nuestra inconformidad por la situación que prevalece en la clínica Issste de nuestro municipio Lo expreso como dirigente con el respaldo y apoyo de mi base trabajadora aquí presente Hoy elevo la voz a quien quiera escuchar y no hacer oídos sordos Penosamente, en nuestro municipio de primer nivel, por cierto Existe solo una clínica Issste Ubicada en San José del Cabo La infraestructura con la que se cuenta es insuficiente para atender a los miles de trabajadores derechohabientes Sufrimos diariamente de la falta de medicamentos, de la carencia de camas De especialistas para atender prácticamente las enfermedades más delicadas como la diabetes Y el cáncer que afecta con mayor frecuencia a nosotras las mujeres No contamos con las ambulancias suficientes para los traslados y mucho más Ante dicha problemática hemos tocado puertas Hemos unido esfuerzos con otras organizaciones sindicales Para que de manera conjunta y en unidad laboral Demandar la atención y solución urgente a esta problemática Lamentablemente hemos sido escuchados muchas veces Y no se ha tenido respuesta por parte de las autoridades de Issste Y más aún hemos sido objeto de trato déspota y prepotente de las autoridades de dicha clínica Presiones infantiles que atentan con la dignidad laboral de nuestros representados E incurriendo en responsabilidad administrativa Claramente como lo marca el artículo 46 De la ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado y municipios de Baja California Sur Por ello, este día, en el marco de la búsqueda de nuestros legítimos derechos Hago un llamado a la delegada estatal de Issste A la maestra Mayra Lorena Zazueta Corrales Y le solicito lo siguiente La destitución inmediata del director de la clínica de Issste en San José del Cabo Doctor Héctor Islas Valenzuela La destitución inmediata del administrador de la clínica Licenciado Ernesto Seguismundo Corrales Y la solución inmediata de los planteamientos que en reiteradas ocasiones Les hemos manifestado y que he dado cuenta en este discurso La dirección municipal de protección civil informa que previo al inicio de la temporada de huracanes Que inicia a partir de este próximo 15 de mayo y concluye el 30 de noviembre Realizó recorridos para supervisar las instituciones educativas que fungirán como refugios temporales Asimismo, dio a conocer que ya se está trabajando en coordinación con servicios públicos municipales En la limpieza de los cauces de arroyo Expresó que el pasado 20 de abril se instaló el Consejo de Abasto Privado Estatal Actualmente se ha trabajado con el Comité de Salud Para tener asistencia pre-hospitalaria en los refugios temporales Recalcó que se continuará con la capacitación de las diferentes colonias Donde el año pasado se trabajó en 27 comunidades Retomando esta acción para que la ciudadanía conozca Qué hacer antes, durante y después del huracán